que están ilusionados atención esto es solo para gente inteligente el que no sea inteligente entra a la puerta dice así mira mano izquierda punta A dentro del puño parece mentira, eso atraviesa el cuerpo y ¡ay! salió voy con la otra mira, pide el punto esa va al techo de 1, 2, 3 echa y si no tiene una sola cuerda A aplausos